Este es el primer curso de capacitación para Sereno Municipal y lo que se busca es brindar un servicio de calidad. Bien, nos encontramos también aquí en Punto Municipal con el gerente de Seguridad Ciudadana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, mi nombre es Percy Rojas Meléndez, soy gerente de Seguridad Ciudadana y mayor de la Policía Nacional en situación de retiro. Gerente, ¿qué es lo que buscan con las capacitaciones a los Serenos? Que me manifestó el alcalde que va a ser de manera constante además. Sí, exacto. Este es el primer curso de capacitación para Sereno Municipal y lo que se busca es brindar un servicio de calidad para que el contribuyente o el vecino se sienta seguro y generar una sensación de seguridad en el distrito. La idea es recuperar estos espacios que vienen siendo ocupados por la delincuencia y que los Serenos con esta capacitación van a brindar un servicio de calidad al distrito. Quiero agradecerle a los señores docentes y gracias a los conocimientos de ellos han generado que ustedes están brindando un servicio de calidad. Y gracias a ustedes, a ustedes que están realizando el servicio en las calles, nosotros, nuestra gerencia de Seguridad Ciudadana, viene siendo felicitado por las 43 juntas vecinales. Nosotros acá en el distrito de la Victoria tenemos 43 juntas vecinales y cada día a día me felicitan por el trabajo que ustedes están realizando. O sea, quiere decir que este curso ha resultado positivo y se están recibiendo los frutos gracias al trabajo y al esfuerzo, vuelvo a repetir, de los docentes. Vamos a lograr ser el mejor equipo de Seguridad Ciudadana del Distrito de la Victoria y no solamente de la Victoria, de los 43 distritos de Lima y de todo el Perú. Esa es la misión y la visión, o sea, tenemos que lograr hacer el mejor equipo de Seguridad Ciudadana. El día de hoy fue la clausura, pero tenemos entendido que estas capacitaciones ya han venido realizándose durante todo el mes. ¿Cuántas capacitaciones aproximadamente han sido? Sí, bueno, este es en realidad el primer curso de capacitación y la idea es esto, seguir fortaleciendo esta escuela de capacitación para que sea de manera permanente y todo el personal que integra el equipo de Seguridad Ciudadana debe ser capacitado para poder salir a la calle a brindar el servicio. Finalmente, usted como gerente de Seguridad Ciudadana, ¿cuál es el compromiso que tiene con todos los vecinos de la Victoria? El compromiso es recuperar estos espacios que vienen siendo olvidados, sobre todo los límites del distrito. Tenemos 8 kilómetros y medio y algunos sectores han dejado de brindarse el servicio, pero la idea es darle cobertura a todos nuestros vecinos y el distrito de la Victoria se convierte en una zona segura. De acuerdo, muchas gracias. Y así culminó la clausura de la capacitación de serenos municipales organizado por la Municipalidad de la Victoria en conjunto con AMPRES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!